La siguiente noche, pero que aquí ya se siente y que hasta la tarde se va a venir el camino o algo así, bueno, se están regresando. Sí, mi niño, pásele, pásele, soco a los mercados, papi. Jálame el cabello, papi. Ay, papi, qué rico me estás nalgueando. Este nuevo video se va a tratar de que vamos a Toluca. Aquí estamos en Durango, aquí andamos cargando gasolina ya. Vamos de aquí a Durango, bueno, voy, porque voy yo solo. Este, voy a Mazatlán y de Mazatlán ya ahí nos juntamos todos y ya nos vamos en otra banda para Toluca. No sé si me voy a Toluca, ahí cerca de Toluca. Entonces, ahí le voy grabando. A ver qué tal está la carretera. Y cómo duele Mientras vienes tú en ti y en lo que perdí Quisiera evitar Ver me permití domarte Para perderte Y me duele Hasta las seis de la tarde se va a abrir Y no me venga con su otra dele de chanza No confundo una aguantada con todas sus corrientadas Se vos muy buena y que de santa te la dabas Y en la historia de tu amiga terminaste bien quemada Y haga lo que le dé la gana Pa' mi suerte es fin de semana Y si no suenan las llamadas No me busques, no pregúntes Ya la tengo bien bloqueada Andamos en la cargación ya Disculpamos ya un bimbero, ¿no? De las ahorritas ¿A dónde vamos, güey? Allá para los Toluca, cerca del Nevado de Toluca Donde hablan así, mi niño Pásele, pásele eso con los mercados, papi Ágale, ágale mi baby Jálame el cabello, papi Ay, papi, qué rico me estás nalgueando Y seguimos todavía ¿Qué? ¿Cómo andas? 5 de la mañana son Y pinche sol, todavía un perro de King Guadalajara Es bien placoso, ¿no? Ah, verga, ya son las 8, güey Aquí llegamos a cargar gasolina Ahí, todavía nos falta un buen rato Aquí llegamos con unos de barbacoa Ya estamos en Guadalajara Aprovechándonos unos de barbacoa Porque se va a comprar un X6, güey Y ponlo Fue muy difícil salir hacia adelante Y mi pobreza y tuve que chingarle Lo poco que tengo yo me lo gané Poner hueso y huevo también Aquí venimos llegando Aquí nos andan haciendo la carnita asada ¿Estás hambre, güey? Mira nomás Mira nomás Mira, mira que llegó, güey Las kiguas ¿Quién llegó, güey? ¿Y ustedes qué van a tomar? A comer, niños Hoy retumba acceso total aquí en Toluca Acceso total y para través de la lluvia La lluvia duraz, güey Hasta tista, compadre Desde Pazotel, Sinaloa ¡Acceso total! Pues nos tocó lluvia hoy Nos tocó lluvia ¿Cómo ves, Patiño? Se vino el agua Con lluvia, con trueno, con relámpago Nos va a valer verga Y vamos a hacer un desmadre aquí a la verga ¿A dónde andamos nomás? Aquí andamos en Toluca Sepa la verga Con los flores de Patrullo 81 Nos toca Andamos que Culeando en un motel, güey Pues ya, ya acabamos de culear Aquí nos venimos a descansar un ratillo Pero ya nos vamos Pues aquí andamos acomodándonos Pero Chequen el lodo Se vino el agua Se vino el agua Sonido Está bueno El lodo de azale está bueno ¿Qué, mijo? ¿Qué? ¿Qué? Pues aquí andamos listos ya Pero No han pagado el evento Y Pues Ya es bien tarde A bien que empezara a las 11 Ya es la 1 Con 20 minutos Ya estamos listos La gente ya está desesperada Pero Pues no hay billetes No hay billetes No hay billetes Aquí nos amaneció Son las 6 de la mañana Y apenas terminamos Aquí vamos a quitar todo Vamos a guardar todo Vamos a guardar la mezcladora Los inalámbricos Y todo lo que pusimos Está bueno el lodo El lodo está Pero perro y el odazado Pues aquí Ya terminamos Aquí vamos a ver Que se nos quedó Es que en la tarde estuvo lloviendo Estuvo lloviendo y quedó bien atascoso Que andan recogiendo la feria ¿Cómo andan Saruta? A ver los tenis A ver los tenis Ya andamos aquí subiendo Y vamos a andar para ir Mi compa Está toda magra A gusto Está dormidito el viejo Es que así se duerman aquí ¿Qué dijo? Me quedo de marcar Estamos atorados ¿Qué está pasando? Estamos más atorados que la carretera No hubo llave No hubo llave de la casa Aquí Que te manda la ubicación Son huepa Música 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 ¡Gracias!